Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo editor de Roblox para canal chicos El dia de hoy nos encontramos en un video mas de Toilet Tower Defense Y antes que nada un saludo a Salvador que nos ha enviado este crate por aqui Y bueno el dia de hoy les traigo muchas noticias relacionado a la nueva actualizacion Que la verdad se ve demasiado pero demasiado padre Y yo ya quiero que salga esta nueva actualizacion de dia de Pascua Bueno mas que nada el evento de Pascua porque va a tener muchas cosas bastante buenas Y bueno antes que nada como obtenemos esta informacion Y como pueden ver aqui se encuentra el canal de Telantric Para los que se pregunten quien es Telantric Bueno basicamente Telantric es el desarrollador y dueño de Toilet Tower Defense Ok eso quiere decir el es el dueño y creador del juego Y bueno para los que no lo conozcan el es quien creo el juego de Toilet Tower Defense Pero como podrán darse cuenta tambien aqui habia un video en el cual nos decia De Toilet Tower Defense is in the hunt ok Pero dentro de ese video practicamente nos dijo que en esta actualizacion que actualmente tenemos Iba a salir la mitad de la actualizacion Es decir que iban a salir unas cuantas unidades en esta actualizacion Pero algo ocurrio que se retraso el dijo que probablemente salia Probablemente no y probablemente no ha salido esto De hecho nos dijo ya nos dio una nueva fecha de salida para esta actualizacion Y nos dijo que lo mas 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 seguro es que esta actualizacion salga el dia domingo De hecho dice que el quiere jugar Toilet Tower Defense Hacer cosas con el evento de The Hunt y cosas por el estilo Pero que se encuentra muy muy ocupado y que no sabe si lo puede hacer Porque esta el y Evan y los demas chicos Desarrollando y terminando las cosas finales para la actualizacion de dia de pascua Y la verdad que eso esta bastante bien pero en su video de aqui había dicho Que iba a salir la mitad de la actualizacion este dia El dia de hoy y dia viernes iban a salir algunas unidades Pero no pudieron salir solamente salio lo de los huevos del evento Que si no han visto el video anterior les enseño como practicamente pueden conseguir todos los huevos Y asi conseguir todo esto de por aqui que la verdad son bastantes boost Y para gente que va iniciando creo que podria venirles bastante pero bastante bien ok Asi que bien eso es lo primero que tenemos Ahora que es lo siguiente Bueno basicamente nos habian dicho que en esta nueva actualizacion Ibamos a tener nuevas cosas Que eran las nuevas cosas que ibamos a tener Ok no se si recuerden la actualizacion de navidad En la actualizacion de navidad Ibamos a tener un pase de Bueno en la actualizacion de navidad habiamos tenido un pase de evento Y la verdad que era bastante pero bastante epico ese pase de evento Porque nosotros podiamos desbloquear unidades y muchos premios Y tambien telantric habia preguntado en la comunidad basicamente de Discord de que era lo que a la gente mas le gustaba del juego Y la verdad que lo que la gente mas voto de todas las actualizaciones Dijeron muchos que lo que mas les habia gustado de todas las actualizaciones Habia sido la de pase de evento de navidad Que recuerden que al llegar a la misión 25 nos daban el Froze DJ Speaker Man Y al llegar a las 50 nos daban el Sinister TV Man ok Asi que bueno Ahora una vez que telantric supo eso Dijo bueno vaya Ahora la siguiente actualizacion que saque A lo que le voy a dar prioridad y preferencia Va a ser totalmente a un pase de evento Y esta actualizacion nos dijo que va a ser la mejor Ahora Que va a contener esta nueva actualizacion Esta nueva actualizacion al parecer va a tener 4 unidades De las cuales 2 van a ser con las tier list del pase de evento Y las otras 2 van a ser sacadas Compradas en la tienda de dia de pasco Ok Asi es la forma en la que vamos a poder conseguirlos Y la verdad que esta bastante bien Yo estoy muy pero muy emocionado Y ya quiero que salga esto Porque la verdad va a ser algo bastante pero bastante epico Y lo vamos a poder conseguir justo de esa forma Ok Ahora Que es lo que tambien vamos a tener Ok No nos han confirmado Como luce ni nada por el estilo Pero vamos a tener 2 nuevas unidades godly La verdad eso se ve demasiado pero demasiado epico Ya no puedo esperar para tener esas nuevas unidades godly Y va a estar demasiado padre Osea vamos a tener una nueva unidad godly Y vamos a tener otras 3 mas Una esta totalmente sorpresa No sabemos como vaya a ser ni que vaya a ser Pero probablemente intuyo que pueda ser mítica Y las otras 2 ya nos las han mostrado Pero bueno Un punto de aparte y algo importante Que Telantric quiso recalcar mucho Es que si ustedes pueden recordar En la actualizacion de navidad Si tu te pasabas practicamente el modo pesadilla Completabas un buen de misiones De De Osea Pasabas como de la misión 1 a la 25 Y conseguias muchisimos crates Dijo que ahora eso va a estar regulado Eso quiere decir que Ahora si tu te llegas a pasar El modo pesadilla Puede que desbloquees 3 misiones Quiere decir que al inicio Va a estar un poco dificil Pero a medida de que avance Va a ser mas facil A que me explico con esto Bien Lo que quiero decir es que En la misión 1 Es algo dificil avanzar Ok Osea la misión 1 Y la 2 La 3 La 4 Es algo dificil avanzar Pero no se si recuerdan En el evento de navidad Pero ya cuando te encontrabas En las ultimas misiones Era extremadamente Difícil poder avanzar Osea de verdad Era algo Casi que imposible Osea Pasar del tire 49 al 50 Era algo brutal Y esto Va a cambiar En esta actualización Realmente es lo que mas Me llama la atencion Porque realmente Era Era algo que no me gustaba De esa actualización Y ahora se ha corregido Y es mas que nada Para que la gente No entre a Otras cuentas O a multicuentas Que tenga Y solamente con pasarse Una misión Prácticamente Tengan pasado Todo Pues eso Es lo que no quiere Entonces dice Va a ser muy parecido La misma experiencia A lo que vas a requerir Pero se va a distribuir De mejor forma Para que el inicio No sea tan fácil Y al final No sea tan difícil La verdad Eso me parece Extremadamente genial Y ahorita Les voy a enseñar Esto nuevo Que la verdad A mi me encantó Y es como Van a lucir Las unidades Así que bien Podran ver en mi pantalla Así es como va a lucir El pase de evento Pueden ver que En la primer misión Solamente nos la ha enseñado Vamos a desbloquear Un huevo Y para poder pasar Esa misión Necesitamos Mil de experiencia No se cuanto Nos vaya a dar Experiencia Pasar una partida Pero como pueden Estarse dando cuenta Así es como va A lucir Ok Una vez que pasamos Esa misión Nos van a dar un huevo Cuando pasamos la 2 Nos van a dar monedas Cuando pasamos la 3 Así Y bueno Cuando lleguemos Hasta la misión 25 Lo que nos van a dar Va a ser esto De aquí Ok Esta va a ser La nueva unidad Esta unidad Se va a llamar El dual blade Pony man Así que Se ve demasiado épico No se si sea legendario No se que es lo que sea Pero pueden ver Que es como una especie De TV man Así que podemos intuir Que tal vez tenga Rango Algo amplio Y también un poco De daño Por tipo AOE Así que eso Está demasiado padre Aparte de daño físico La verdad esta unidad Se ve que merece mucho la pena Y se ve bastante bien Y va a ser de la familia De los TV man Ok Así que bien Una vez que lleguemos A la misión 25 Podemos desbloquear A este chico Y cuando lleguemos A la misión 50 Vamos a tener uno Que no nos lo han confirmado Como va a ser Al parecer va a ser mítico Pero ahorita Está totalmente Como una sorpresa No sabemos Absolutamente Nada de él Lo único que sabemos Es que va a ser Demasiado Pero demasiado épico Y que otra cosa Vamos a tener Ok Vamos a pasar A la siguiente Vamos a tener Este nuevo chico Que es el Easter Speakerman Es un Speakerman Al parecer Este va a ser Sacado De los crates Y este chico Va a ser como Algo básico Pero va a ser El más simple De sacar Y A Telantric Algo que nos había dicho Telantric Que le había gustado Mucho Era prácticamente Que en la última actualización Ustedes recordarán Que esta unidad Tiene algo nuevo Esta y la otra Si ven el Speakerman Tiene la habilidad De curar a las unidades Aunque no sea tan bueno También aparte de hacer daño Funciona como unidad médica Y eso a Telantric Le ha encantado Entonces a esta nueva unidad De por aquí Quiere que Aparte de que ataque Bueno Va a tener algunas cositas Vean Va a tener Daño de AOE También va a tener Daño físico Cuando las unidades Se acerquen Pero quiere que tenga Una sorpresa Como que haga Tenga una habilidad Adicional A lo que Normalmente Tiene las unidades Y la verdad Que se ve bastante Pero bastante épico Ahora Todo esto Va a salir De el Bunny Crate Que va a ser Este de por aquí Pueden ver que es El cofrecito De un conejo Y de ahí Es de donde Vamos a poder Obtener Estas nuevas Unidades Y lo más importante Vamos a tener Nueva Goatly La verdad Eso está bastante épico Vamos a tener Nueva unidad Goatly Eso es lo que más Me emociona De esto Que vas a poder Tener una nueva Unidad Goatly Porque siento Que era Lo que más Le hacía falta Al juego Yo la verdad Cuando escuché Que vamos a tener Una nueva Goatly Me emocioné Muchísimo Porque realmente Las Goatly Que tenemos Actualmente En el juego Solamente son Dos Son La Upgrade Titan Cinema Man Y el Titan Present Man Pero ahora Vamos a tener Una nueva Goatly La verdad No puedo Esperar Por eso Porque la verdad Se ve demasiado Pero demasiado Increíble Y Si Algo Que también Recalcó Mucho Delante Que en el video Es que Esta Goatly Va a ser La mejor Goatly De todas No se A que se refiere Con eso No se si va a ser Como el Hyper Upgraded Titan Speakerman Que la verdad También el Hyper Upgraded Titan Speakerman Es una Bestialidad Este chico Y si Osea Podríamos intuir Que tal vez Sea algo parecido Al Hyper Upgraded Titan Speakerman Y si Dijo que De Goatly Iba a ser La mejor Goatly Y aparte El diseño De la misma Iba a ser La más padre De todas Y no se Porque osea Imagínense Algo muy poderoso Como eso No se que tan Epico O fuerte Vaya a ser Porque vean Actualmente Este chico El Hyper Upgraded Titan Speakerman Es mejor tal vez Que Mítico Yo lo se Pero tiene Pero tiene un DPS Osea daño Por segundo De 80 mil Entonces podemos Creer que Puede hacer Algo parecido A esto Porque la verdad Eso sería Algo demasiado Increíble Así que bien Y otra cosa Bastante buena Que nos dijo Es que este nuevo Goatly Se va a conseguir En los crates Pero La probabilidad No va a ser Tan 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 Difícil de sacar Quiere que más gente Lo pueda tener Porque mucha gente Ahorita que está El evento De The Hunt Van a jugar Prácticamente esto Y quiere que más gente Pueda obtenerlo Entonces La probabilidad De obtenerlo No va a ser De .1% Va a ser De .2% Para que existan El doble de unidades Eso significa Que más gente De la normal Va a poderla tener Y eso está Bastante épico Así que chicos Esa es toda la información Que tenemos Dijo que quería Que saliera el día de hoy Pero no salió Entonces Nos ha confirmado En un video Que subió Me parece que Ayer Y nos ha dicho Que esto va a salir Pronto Y que no nos Desesperemos Que si va a salir Lo más pronto posible Así que bien Yo estoy demasiado Emocionado Por esto Díganme ustedes Que tal les ha parecido Estas noticias Yo la verdad Estoy de verdad Muy pero muy Emocionado Ya no puedo esperar A que salga Esta nueva actualización La verdad La espero bastante De verdad Se ve que va a estar Demasiado divertida Y ustedes díganme Que tal les parece Todo esto En los comentarios Díganme Que es lo que más esperan Que es lo que más quieren De esta nueva actualización Yo la verdad Lo que más quiero Son estas nuevas unidades Me encantaría Tener la Godly No sé que tan difícil Vaya a estar De conseguir En un inicio Va a valer mucho Después va a valer Un poquito menos Pero espero Podérselo Extraerlo más pronto En el canal Dijo que va a salir El día domingo Así que probablemente Sea cierto En sábado Ya no sale De hecho dice Que está muy lleno De trabajo Y que se le está Complicando algo Sacar todo esto De las unidades Pero bueno Es todo lo que tenemos De información Así que chicos Espero les haya gustado El video El día de hoy Digo su opinión En los comentarios Que tal les pareció El video al respecto No olviden de dejar su like Y sin más que decir Me despido Ah Una última cosa Había encontrado Esta foto en internet Se las voy a mostrar Y es esto No sé si así vaya a lucir No sé de dónde sacaron Esta foto Pero la verdad Se ve súper épico Y imagínense un titán Que sea Godly Y que sea De conejo De pascua Nos estaría Demasiado Increíble Y lo encontré Dije Ah Se los quiero mostrar Porque la verdad Me llamó mucho la atención Así que bueno Espero les haya gustado El video Díganme Que tal les parece Esto La verdad Es demasiado épico Así que Espero les haya gustado No olviden de dejar su like Tío su opinión Y sin más que decir Me despido Adiós